La educación académica, profesional, moral, histórica, tecnológica para ser los mejores transportistas del mundo, para transportar valores, para dar servicio con amor en el contacto con millones de seres, de ciudadanos y ciudadanas por día. Yo quiero que todos los transportistas del país se incorporen al sistema educativo de la gran misión Transporte Venezuela, para sacar su bachillerato, para sacar la primaria, para estudiar carreras profesionales universitarias en el sistema de transporte. Miren como la revolución crece a nivel educativo, como nosotros podemos lograr, como vamos avanzando, la independencia tecnológica plena, absoluta, total, de los sistemas de transporte de Venezuela.